Hay algunas unidades en Toilet Tower Defense que por algún motivo están muy limitadas. Algunos ejemplos de estas unidades son el científico TV Man o el científico Clock Man. Ambas unidades son unidades que crean muros y que solo se pueden poner dos veces y además si las pones ya no las puedes quitar. Pues en el vídeo de hoy vamos a desvelar si el motivo de esta limitación es porque son absolutamente tochísimas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Esta limitación es porque están muy rotas? Pues hoy vamos a eliminar esa limitación y a probarlas. Acompáñame hasta el final del vídeo para descubrir si este es el motivo. Pues sí, chavales, hoy vamos a jugar de manera normal Toilet Tower Defense con la única salvedad de quitar el límite de unidades como el científico TV Man. Que vamos a probar en el día de hoy en el mapa del evento, el mapa que tiene la dificultad más alta y vamos a intentar descubrirlo allí. No sé si de verdad el juego limita estas unidades porque están muy rotas o por alguna otra razón. Así que vamos a intentar colocar los 15. Bueno, vamos a hacerlo en plan normal, ¿vale? Vamos a colocar esto por aquí. Vamos a poner un auto-skip ahí un poquito. Y vamos a ver si esto es porque están muy, muy, muy rotas o simplemente es porque les apetece que no querían poner más de dos unidades de este tipo. No sé vosotros qué opináis en comentarios. Ponedmelo en comentarios y no lo he dicho todavía. A dejar un pedazo de me gusta para más videitos de Roblox y de Toilet Tower Defense. Y recordad, chavales, que si queréis apoyar el canal, la mejor manera si compráis Robux o el Roblox Premium es utilizando el código ROBI23 en la tienda. Al final del vídeo os lo recuerdo, ¿vale? No os preocupéis porque os lo voy a recordar al finalizar. Así que no hay drama, no tenéis que abandonar el vídeo ahora para marcharos a eso, ¿vale? Vamos a colocar esto ya por aquí, ahí por ejemplo. Y vamos a ir quitando la limitación. Vale, ahora supuestamente, aunque no la puedo eliminar, la puedo eliminar con comandos. Eso sí que podría hacerlo. Eso de momento no lo voy a hacer. A lo mejor no lo hago, ¿eh? Vamos a intentar plantar los 15 que me permite el juego y veremos si realmente, pues esto es así. Yo creo que sí que está muy rota en realidad. Ahí la hemos mejorado justo antes de que la rompan. Perfecto, ya sabéis que la táctica es dejar que trague un poquito de daño y después ya mejorarla. ¿Cuántos son? 400. Vale, al menos ya la está disparando bastante. Vale, yo creo que aguantan, ¿eh? Yo creo que aguantan. Vamos a darle aquí. Vamos a esquipear por si acaso la marcamos. Vale, 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 vale. Tienen poca vida todas, ¿eh? Tienen poca vida, así que yo creo que el dinero lo utilizamos en mejorar esto, ¿no? A ver, espérate, 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 que vienen los polises. Los polises que tienen 200. Uy, no, vienen estos, vienen estos. Igual sí que hay que mejorar, ¿eh? 520. Vale, sí que va a haber que mejorar porque tiene ahora mismo 665. Va a poder con uno solo, pero no con dos. Puede con uno, pero no con dos. Vale, 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 vale. A ver, no puede con dos, puede con dos, puede con dos. Vale, mejoramos. Uh, menos mal. Menos mal que hemos estado perfectos ahí en la ejecución. Venga, seguimos entonces hasta que pongamos 3 o 4. Mirad, ya he conseguido colocar el tercero. O sea que, evidentemente, hemos eliminado el... La restricción esta de tener solamente dos. Y la verdad que estaría guapo colocar un montón aquí juntos, ¿no? Yo creo que si coloco otro aquí, a ver si me deja. Yo creo que si no. A ver, puedo colocarlo aquí junto. Junto ahí. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Vale, 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 espérate, espérate. Vamos a mejorar este. Mejoramos este ahí, perfecto. 50.000 y este. Lo mejoramos un poco. Lo mejoramos. ¡Uy! No me he quedado. Casi pasta, tío. No pasa nada. No pasa nada porque están de 50.000 aquí atrás. ¡Vamos, vamos! ¡Colega, confiamos en ti todos! ¿Qué está pasando aquí, hermano? No os preocupéis. No os preocupéis, chicos. Que vamos ahora a esperar al segundo muro y al tercero. Bueno, al tercero y al cuarto, en realidad. Que ya tenemos cuatro. Mi idea es colocar los 15, es decir, venderlos santas cuando tengas suficiente dinero para colocarlos. ¿Esta es la zona de dormir o qué? ¿Esta es la zona del sueño o qué está pasando aquí? Vale, gracias. Muy bien. ¿Y aquí qué está pasando, chavales? ¿Qué están pasando? Muchos. A ver, todos estos van a caer, ¿no? Todos estos deberían caer. Este también, este también. Deberían caer todos. Este igual pasa, ¿eh? El último igual pasa, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Y cuánto cuesta mejorarlo? 3.000. Uy, espérate. El skip, ¿eh? Voy a necesitar el skip. Voy a necesitar el skip, yo creo, para recuperar el muro. Vale, 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 vale. ¡Con 500 de vida! ¡500 de vida! ¿En serio, tío? Vale, espérate. Colocamos uno aquí. 500 de vida, colega. ¿En serio? Vale, le ponemos aquí, por ejemplo. Mismamente. Me da lo mismo. 1.000. Suficientes. Sobraos. Ni lo mejoro ni nada. Y este me va a tocar mejorarlo, pero ya. En cuanto pueda. A ver, a ver, a ver, a ver. La mitad. Vamos, mejoramos. Bien, 100.000. Vale. Vale. ¡No! ¡No! No pasa nada, chicos. No pasa nada. Que no cunda el pánico. Nos complica. Tenemos que mejorar este. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Porque si no... Pasa. Ojo, 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 ojo. Vale, 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 vale. Mira, 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 mira. ¡Uh! ¿Por qué duerme? Porque es una unidad, un toilet, perdón, que estunea. Que si no hubiera pasado, chavales. Está siendo más complicado de lo que yo me esperaba. De hecho, todavía no he tenido oportunidad de mejorar a nivel máximo los santas. Voy a tener que mejorar este a nivel máximo ya mismo. Porque... Bueno, no. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No hace falta todavía, no hace falta todavía. Vale. ¡Uh! Espérate, que igual sí que hay que mejorar. Hay que mejorar este, eh. A ver. 154.000. Venga, bájale, 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 bájale. ¡No! ¡Me lo ha dormido! Pues a nivel máximo este, ¿no? ¿Este a nivel máximo? Sí, va a tener que ser este. Vale. Este está a 154.000. 74.000. Vale, se lo carga. Vamos rápido antes de que me dispare, eh. Vamos, 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 vamos. Venga, lo mejoro. ¡Me lo mejoro! ¡Vamos! ¡Placa! ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Estaba rico el muro? Porque te lo has comido entero, amigo. Vale, 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 vale. Vale que se me lía. Venga. Por fin ronda 25 y los tengo a tope. Vale. Ahora a centrarse a colocar y mejorar unidades. Ya tengo los dos del fondo a nivel máximo. Que de hecho les disparan por aquí, ¿no? Bien, compañero. Este le he puesto bien. Ya tengo estos dos que entre los dos suman medio millón de daño que se pueden tragar ahí con papas fritas. Y ahora me voy a centrar en mejorar estos dos los pobrecitos que los quiero tener a nivel máximo cuanto han. ¡Ya tenemos a uno! ¡Ay, va! No lo habéis visto, pero bueno, sí, creo que lo habéis visto muy rápidamente. Ya tenemos a uno. Nos falta el segundo. Venga, chicos. Vamos a darle aquí a esquipear. Y tenemos... ¡Quita! ¡Quita! ¡Deja de dispararme, compañero, que quiero mejorarlo! ¡Despierta, chico! Que te voy a mejorar un poquito. Oye, ¿y qué pasa si pongo el muro aquí? Claro, porque pegadito aquí... Oh, también me deja, en realidad. ¡Uh! Aquí habría tres muros súper juntos, ¿no? Vamos a mejorarle, vamos a mejorarle. Nivel máximo. Vale, ya tenemos dos ahí. ¡Oh! ¡Qué tocho esto, ¿no? Entonces voy a colocarlo aquí. A ver si me deja aquí. Ahí, ahí, ahí metidito, ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí, aquí, aquí. A ver si me deja, hombre. A ver, ahí. Vale. Y el muro se ha quedado como ahí dentro, ¿no? A ver si me lo rompen lo podré ver. Pero me lo tenéis que romper primero. Venga. ¡Rómpenme el muro, anda! ¡Rómpenme el murico, que quiero verlo! Vaya. Me han roto todos, claro, lógicamente. Y no puedo verlos. Ah, pues mira, quedan así. Se ha echado para atrás este un poco. Él solo. Y en el medio queda este. Ah, vale. Pues muy bien. Y así están los tres. Me encanta. Está muy guapo. Vale, vamos a por el siguiente, ¿eh? Vamos a colocarlo aquí ahora, en plan normal. Ahí. Perfecto. Y ahora que sí... ¡Bueno! No, no podía mejorarlo porque me lo han dormido. Ya está dormido. ¿Dónde ibas, compañero? Me he quedado con su cara. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he quedado dentro de uno! ¡Me he quedado dentro de un muro de estos! ¡No puedo moverme, tío! Bueno, pues hasta que me lo rompan. Hasta que rompan el muro. No pasa nada. Vamos a ir colocando más porque tengo pasta. Vamos a poner uno más por acá. Eh, mejoramos, 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 escapeamos y mejoramos. Vale, que no me lo rompen, ¿eh? Que no me lo rompen. Me queda poner uno más. Puedo poner uno más antes de cargarme a los santas. Vamos por... Ahí está. Muchas gracias, amigo. Eh... Me voy a cargar a los santas si me da tiempo. En principio, si me debería dar tiempo para colocar los 15 muros. Y de momento la cosa va bastante bien. También no consiguen pasar de esta zona, de la segunda zona de ataque, que tenemos aquí. Cuatro muros, creo. Uno, dos, tres, cuatro. Si hay que contar a los bichos, a los científicos más que a los otros. Y voy a colocar otro aquí. Me ha quedado un poco raro esto. Ahí, perfecto. Lo mejoramos. Esquipeamos. Mejoramos. Todos están potentes, ¿eh? Bueno, no pasa nada porque tenemos la segunda línea de defensa, nunca mejor dicho, en este lado de aquí. El problema de esto es que cuando llegue al máximo, no voy a poder quitarlos para, en plan... Oye, que se me ha quedado uno que ha pasado. Hay que colocar uno aquí, plantarlo. Tenía que sacar los comandos de admin, el tool este de construcción y todo eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están pasando cosas feas. Están pasando cosas feas. Aquí hay uno que tiene 740.000. Están pasando cosas feas. No me gusta. No me gusta, no me gusta nada. Igual spawneo la cosa esta de los tools, ¿no? Uy, 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 320.000. Deja de dormir. Deja de dormirme, compañero. Daría bien que me spawnearas un muro, si puede ser, para cargarte la mitad de la vida de este. No me lo spawnea. Vale, aún tengo la esperanza... Tío, está todo el rato dormido. Está todo el rato dormido. Tengo la esperanza de que entre estos dos se los carguen porque está justa la cosa. Vale, ojete, ojete. Porque tengo que... Voy a tener que vender... Tengo que vender uno. Tengo que vender uno, vale. Hay que vender uno de estos. Lo siento, te tengo que vender porque tengo que colgar otro de estos. Vale, lo volvemos aquí. ¿Y cuánto tienes de vida? 70.000. Así que a nivel máximo. Ahí está. 250.000. ¡Uy! 700.000, tío. 700. ¿Pero quieres...? Cago en todo lo que ha hablo ya, hermano. Que el muta... ¡Ahora! ¡Ahora respawnias! Vale, cárgatelo, 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 cárgatelo. Hay que vender los dos chismes estos. Hay que vender los dos. Vale, skipeamos. Vendemos uno. Vendemos el otro. Y ponemos este aquí. Mejoramos, mejoramos. ¡Vale! ¡Vale! Hemos puesto... Vale, aún puedo poner otro, ¿eh? Aún puedo poner... Espérate, de hecho, puedo poner todavía el Santa. ¿Ponemos el Santa? Un momento, ¿eh? Porque estos todavía... Todavía me la lían. ¡Espaunea el muro! ¡Espaunea el muro, tío! ¡Qué bien! Vale, ahí está. Sí, 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 sí. Sí me gusta. Vale, tiene 500.000, ¿no? Sí, son 500.000. Estos son 250.000. Y el otro son otros 250.000. ¡Uy! 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 64.000 por acá. Vale. A este se lo cargan. A este... Espera, voy a tener que colocar este, ¿eh? 60.000, sí. Tengo que colocar este. ¡No! ¡Me lo ha dormido! 21.000 de vida. 21.000, 21.000. Venga, 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 venga. ¡No! ¿Qué dices, tío? Pero tenía 1.000 de vida. ¿Cuánto tenía? ¡Qué fracaso más grande, chavales! 39 rondas. ¡Chavales! Pero que he puesto 15 muros. 15 muros que no le han dado tan duro contra el muro estos en la vida. Pero yo esto me lo esperaba mucho más tocho, ¿no? Entonces, ¿por qué esta limitación? Bueno, chavales, pues no lo entendemos. No lo entendemos. A ver, podría haberlo puesto un poquito antes y haberle reventado antes. Pero igualmente, si en la ronda 39 hemos sufrido tanto, en la 48 no hubiéramos pasado. Así que no supera la prueba. Pues nada, chavales, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad, a reventar el botón de me gusta si queréis más vídeos random y locos como este de Toilet Tower Defense. Si has llegado a un nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y ahora, si querías apoyar el canal utilizando el código ROBI23 en la tienda, si compras Robux o el Roblox Premium, corre a la tienda de Roblox ahora mismo y en la parte de abajo pon ROBI23 y dale a aceptar. Ahí ya estarás apoyando el canal. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!